Hoy tenemos en Periodista Digital un libro que repasa la historia de una mujer que, como los grandes personajes de novela, era una mujer contradictoria. Era una mujer sobre la que se ha escrito mucho, se ha hablado mucho y sostienen los autores del libro. Uno de ellos está aquí con nosotros, Juan Luis Galeacho, que no se ha contado nunca la verdad sobre Encarnas Sánchez hasta que ellos han escrito este libro, Juan Luis Galeacho y Pedro Pérez. ¿Por qué crees que de Encarnas se ha hablado tanto y se sigue hablando después de 26 años muerta? Ante todo, un saludo a los compañeros de Periodista Digital. Bueno, yo creo que este libro es un libro definitorio, un libro que cuenta por primera vez la verdad de Encarnas Sánchez. Nosotros hoy titulábamos en el Cielo Digital que si Encarnas viviera hubiera dicho es la biografía autorizada, es mi biografía verdadera. ¿Por qué? Porque durante muchísimos años se han contado insinuaciones, fake news, noticias sin contrastar, falsedades sobre Encarnas Sánchez y nos ha puesto el valor sobre una de las grandes locutoras, por no decir la mejor, de todo el siglo XX, eso sí, la mejor remunerada y la más influyente. Y por tanto era necesario sacar un libro para contar después de 26 años muerta Encarnas, su verdad y sobre todo ponerla en el contexto que se merece Encarnas Sánchez. Decía yo al principio que Encarnas Sánchez es una mujer contradictoria y a veces, bueno, aquí en el libro lo que intentáis es poco romper esa imagen que a veces le ha perseguido. Uno de los tópicos que le persiguen a Encarnas era el de una mujer muy conservadora, sin embargo el libro nos descubre una mujer con un pasado familiar vinculado al bando perdedor de la guerra civil y que incluso lo pasó muy mal en el régimen franquista hasta el punto de ser expulsada de España. Yo creo que el carácter de Encarnas Sánchez hay que entenderlo cuando se lee el libro Encarnas, Encarnas Viva, sobre todo porque ponemos en contexto quién es el personaje. Cuando tú conoces al personaje, cuando después de leerte el libro verás y conocerás al personaje, entenderás muchos de los comportamientos que ha hecho a lo largo de su vida Encarnas Sánchez, es como tú dices, una mujer muy contradictoria a veces, ¿no? Pero hay que entender que Encarnas Sánchez es una niña que a los cuatro años le fusilan a su padre en las tapias del cementerio de Almería por ser rojo, por ser republicano, por ser fiel a la república. Eso ocasiona que Encarnas tenga que entrar en un orfanato, el orfanato El Canario, en Almería, donde sufre abusos, sufre malos tratos, tanto es así que su madre la tiene que sacar. Y eso ya va marcando, es una niña proscrita de entrada. Y luego llega a un Madrid donde las locutoras de radio eran simplemente comparsas de los grandes poppers de la radio, de Pecker, Bobby de Glané, donde solo sacaban las bolitas. Y Encarnas dice que reivindica el papel de la mujer. Yo creo que es una luchadora por el papel de la mujer. Reivindica a la mujer como locutora de radio. Y eso incluso le produce que tenga que salir de Madrid y ser desterrada durante un año al País Vasco, precisamente por intentar que la mujer tuviera su peso en la radio. Entonces, a partir de entonces, es una luchadora nata y sigue luchando y sigue convirtiéndose al final en la reina de la noche, de la madrugada, donde no había programas de radio. Encarnas pionera en muchísimas cosas a lo largo de su vida. En concreto, el tema de la radio en la madrugada. No existía la radio en la madrugada. Encarnas, el primer programa de radio en la madrugada, logra llegar la publicidad a la radio en la madrugada, que no existía. Y luego, aparte, eso le produce un enfrentamiento con el régimen, le produce un enfrentamiento con el todopoderoso ministro José Solís, secretario general del movimiento, que dominaba los sindicatos verticales. Y no podía admitir que una locutora que encarna pudiera ser la líder de taxistas, camioneros, porteros, serenos, porque eso era para el régimen lo peor, si Solís no los controlaba a través de sus sindicatos verticales. Y entonces, con doña Carmen Polo de Franco, tienen que hacer una trama para intentar quitar a Encarnas de la circulación. Y entonces, Solís, el niño mimado de doña Carmen, urden que en carnas había habido un desfalco en un festival benéfico, precisamente del hogar de Honorione, donde Iñaki Urdangarín ha cumplido el tercer grado hace escasos meses. Bueno, pues se dicen que faltaban 100.000 pesetas de entonces. Y entonces, doña Carmen llama a Encarnita, como entonces era conocida, al Palacio del Pardo, y le dice, mira Encarnita, aquí ha aparecido, yo no quiero líos, y te tienes que ir de España. Y la echan de España. La echa Solís y doña Carmen, que la llama el pardo. Y tiene que salir de España otra vez como niña proscrita. Y se tiene que ir a México, que era donde únicamente podía ir, porque no dominaba el idioma, ni el inglés, ni nada. Y ahí el tríguez Cárraga, lo contamos en el libro, le da una oportunidad. Y Encarnita se va a un país todavía más machista, más clasista, dominado por el PRI, un partido donde los sindicatos rápidamente la vuelven a echar de México. Sí, de hecho, además, recogéis en el libro cómo ella, de esa etapa de proscrita, nunca quiere hacer bandera en los años 70 y 80, cuando ya vuelve a la radio y empieza a construirse la Encarnita que tenemos todos en la memoria. No quiere reivindicar esa parte de su biografía. ¿Por qué creéis que tapó tanto esa infancia tan complicada? Yo creo que la vida de Encarnas siempre era tapar, yo creo que ella, en el fondo, era ella. Y su vida privada era, yo creo, lo que siempre intentó tapar, su vida íntima. Eso nunca lo quiso sacar a la luz, ella era Encarnas, y era palabra Encarnas. Y lo que no quería es que los oyentes ni nadie supiera su vida, ni familiar, ni su vida de relaciones personales. Y yo creo que ese fue el gran problema de la vida de Encarnas, que luchó siempre por tapar todo lo que era su vida privada en todos los aspectos. De hecho, a mí me llevaste a contar... Yo creo que por eso no fue feliz, yo creo porque fue una vida de tapar. No podía ser feliz cuando siempre estaba intentando tapar todo. Me contaste en una ocasión, y es cierto, leyendo libros, una historia trágica, la vida de Encarnas Sánchez, que solo fue feliz dos años en su vida, que solo coinciden con el inicio de su relación de amistad con Isabel Pantojo. Yo creo que sí, que Encarnas Sánchez, si fue feliz, fue feliz en el inicio de su relación con Isabel Pantojo, porque por fin podía ser ella, ¿no? Y hasta que sacó martes y 13 ese famoso sketch, que lo dio a conocer a más de 10 millones de españoles, y eso para ella yo creo que fue un principio y un final. Ya a partir de entonces consideró que era injusto lo que se había hecho con ella, que la vida privada de dos mujeres no interesaba a nada, y menos una cadena estatal, y menos dirigida por el Partido Socialista Obrero Español. Y a partir de entonces fue ya un principio y un final. Y aún mantuvo unos meses de felicidad con Encarnas, pero bueno, ya era paparazzi, ya era Vox Populi, y entonces siempre intentó tapar, comprando exclusivas que le daban de fotografías suyas con Isabel, de conversaciones que los paparazzi cogían, y al final siempre a tapar por tapar. Entonces esa vida encarna de tapar es lo que contamos en el libro, es decir, que fue una vida dramática, yo creo que desde el inicio un tráiler cuya realidad supera la afición con creces. De hecho, ahora que hablabas de la relación con Isabel Pantoja, contáis cómo después de esos dos años de felicidad, que son posiblemente los más importantes de Encarna, sigue esa relación un poco a trancas y barrancas, y esa ruptura de la amistad con Isabel Pantojas, lo que coincide justo con el peor momento de la enfermedad de Encarna, y es casi una acelerona al final de Encarna. Sí, yo creo que al final la aparición del cáncer en la vida de Encarna también le marca por completo, porque su comportamiento, su temperamento, su actitud se agria, se convierte más intransigente, bueno, cambia Encarna Sánchez, y eso también lo lleva a sus relaciones personales, en concreto con Isabel Pantoja, en esos años, porque la relación se deteriora a partir precisamente de la llegada de ese cáncer, que ella siempre culpó que ese cáncer llegó a reír del esquete de Martes y Trece, siempre le echaba la culpa a Martes y Trece, en concreto más a Millán, y siempre le deseó lo peor, y a Colón, que a partir de entonces Colón fue su diana, ¿no? Encarna era muy buena como amiga, pero también muy mala como enemigas, tenía, al que ponía la diana podía ir temblando, bien es verdad que la vida de Encarna ella no atacaba por atacar, ella era un ataque defensivo, es decir, porque era en defensa, siempre era en defensa, nunca cogió a nadie por atacar, por atacar, no, eso te lo aseguro, al menos yo lo que trabajé con ella, era, ella sobre todo era un periodismo muy de compromiso social, quizá precisamente por esa infancia que contamos en el libro que nadie conoce, ¿no? En ese barrio de las perchas, en Almería, sin agua, sin gas, una familia súper humilde, denominada Roja, entonces yo creo que ella siempre eso lo llevó incluso, ella hace alcalde a Narcís Serra de Barcelona, con su entrevista en Radio Miramar, que consigue que todo el cinturón industrial vote a Serra, y una de las cosas que le pide antes de hacer la entrevista que le da la alcaldía a Serra es que elimine las chabolas de Barcelona, eso es lo único que le pide a Serra antes de la entrevista, que si llega a ser alcalde que elimine las chabolas de Barcelona, ella siempre tenía, su infancia yo creo que le pesó todo a la vida a Encarna Sánchez, tanto para lo bueno como para lo malo, porque le hizo ser una mujer muy fuerte, yo creo que ese paso por el orfanato, esa infancia le marcó la fuerza que tenía, esa vitalidad, eso le marcó, y eso es lo importante que contamos en el libro, que no sea relatado con veracidad lo que es este personaje que es Encarna Sánchez, un personaje que es irrepetible, un personaje que no se volverá a repetir en los medios de comunicación españolas, y menos en la radio. Hablabas de lo terrible que era Encarna, también cuando era una enemiga o interpretaba que alguien la estaba atacando, en el final de su relación con Isabel Pantoja se cruza una tercera mujer, que es María del Monte, con María del Monte fue terrible porque ella interpretó que le estaba quitando algo, ¿no? Sí, sobre todo consideró que le traicionaba, porque quien de verdad lanza el estrellato a María del Monte es Encarna Sánchez, en su programa, María del Monte viene un día a Madrid y dice que quiere cantar, y entonces era la célebre canción Cántame. Que la convierte en la reina de las sevillanas. Y la convierte Encarna en la reina de las sevillanas, por eso era otra traición más, no solamente era que le quitara a Isabel, sino que además era la mujer que ella había lanzado al estrellato, y no solamente eso, es que esas fotos famosas se hacen en la playa donde Isabel y Encarna habían pasado muchos momentos importantes de su vida, en la playa de Barbate, Cañor de Meca. Entonces era todo un componente de traición para ella, y eso le afectó sobremanera, sobremanera. Esas fotos del 95 en Canamor en el 96, ya fueron las fotos que le afectaron por completo, y yo creo que ahí a partir de entonces siguió viviendo porque era una luchadora nata, pero con mucha tristeza. De hecho, otra de las contradicciones, que yo decía como personaje contradictorio que tiene Encarna, es esa obsesión por mantener su vida privada lejos del foco, pero luego, bueno, digamos que tenía como cierta fijación por las artistas o por las actrices. Bueno, ella de pequeña, lo contamos aquí en el libro Encarna, Encarna viva, ella quería ser coplera, quería ser artista, de hecho ella se anuncia y va a festivales por Almería como Encarnita de Almería. Ella siempre la copla, y fue a concursos, como todos los jóvenes de entonces, eran monjas o eran coplera, no podía hacer otra cosa, es del régimen. Y entonces ella quiso ser coplera, y cantaba muy bien por Marifé de Triana, cantaba muy bien por alegrías, y bueno, pues lo intentó, pero no cuajó, y ya luego le salió la radio. Pero ese, vuelvo a repetir, ese germen de la infancia, ese amor por la copla, ese amor por las artistas de entonces, siempre lo llevó toda su vida, y de hecho, sus únicas amigas han sido artistas. Sí, siempre. Siempre, toda la relación de Encarna Sánchez y todas sus relaciones han ido unidas al mundo del espectáculo, desde su heredera Clara Suñer, Pilar Cebrián, pasando con anterioridad por Rocío Jurado, luego sigues hasta llegar a Ainsa del Pantoja, con muchas artistas a las cuales conoció en América, y con las cuales también tuvo relación de amistad. Has citado a Rocío Jurado y a Clara Suñer, que ahora te preguntaré por ella, pero hay un nombre que aparece en el libro y que algunas veces se omite cuando se habla de la biografía de Encarna Sánchez, que es el de Mila Siménez, recientemente fallecida. Yo creo que Mila Siménez fue un amor pasajero en la vida de Encarna. No creo que le diera importancia cuando rompió, a pesar de que hay gente como Carmen Jara y demás que haya dicho que Encarna ha estado súper enamorada de Mila. Yo creo que Encarna era como un flechazo, como un amor de verano, pero que duró tres años. O sea, el amor de verano duró tres años, pero no yo, y lo cuenta Pedro Pérez en el libro, yo soy una persona que trabajó cinco años, pero es que Pedro ha trabajado 20 años, es que ha sido la mano derecha de Encarna y por eso tiene gran valor este libro, porque es la primera vez que Pedro Pérez cuenta la verdad sobre Encarna. Ese es el potencial del libro. Pero, en lo que cuenta Pedro es que Encarna, cuando rompe con Mila, no está afectada igual que le ocurrió con Isabel. Sí, de hecho... Y que rápidamente pasa página. Pasó página con facilidad, entonces cuando tú pasas página en el amor con facilidad no estás tan enamorado. De hecho, incluís una imagen que es histórica en el libro, que es Encarna, Mila e Isabel, bueno, seguramente muchos espectadores sabrán luego la trayectoria de Mila Jiménez, se caracterizó por algo, sobre todo por los ataques furibundos que tuvo contra Isabel Pantoja. Sí, bueno, y contra Encarna Sánchez también tuvo muchos ataques, Mila. Sí, o sea, muchos. Pero bueno, yo creo que la última etapa de Mila, y la contamos en el libro, fue una etapa en la que Mila tenía que sobrevivir y lo que fuera venía bien. Aparte, a mí me caía muy bien con Mila y espero que donde esté, pues esté feliz. Pero al final Mila era capaz de decir cosas simplemente porque le pagaban, está clarísimo. Sí, porque lo pasó muy mal, además ella lo contó públicamente. Y entonces, y de hecho, Mila no empieza a hablar de Encarna hasta el 2004. Desde el 96 al 2004, hay ocho años donde Mila no habla nada de Encarna Sánchez. Con lo cual tampoco tenía que haberse lo pasado tan mal porque si se lo pasa mal o tiene problemas o ha tenido problemas o quiere sacar, ya lo hubiera sacado la muerte de Encarna. Y desde el 96 al 2004, Mila se mantiene en silencio. Por tanto, no serían tanto los problemas que tuviera, sino más bien que esos problemas surgen a raíz de que te ponen el talonario y los puedes contar en televisión lo que tú quieras. Pero no son dolores internos porque el dolor interno se saca con rapidez. Un nombre que has citado en el libro y que es importantísimo que aparece en un momento vital de la vida de Encarna y luego al final que es la heredera la que a todo el mundo sorprendió. Vamos por partes. ¿Por qué alguien que se está muriendo de un cáncer como Encarna y que tiene el poderío económico que tenía Encarna no testa, no hace un testamento? Bueno, yo creo que lo del testamento hay que aclarar, lo aclaramos en el libro Encarna en carne viva, que Encarna cuando tiene que salir obligada por el régimen a México, lo único que de verdad ha querido en su vida Encarna ha sido a su madre, a doña Encarnación. Entonces, lo único que le preocupaba es que su madre tuviera de todo cuando se iba a medicar, era lo único que le preocupaba. Y en aquellos momentos Encarna mantenía una relación de amistad con Pilar Cebrián, Clara Suñer, una artista secundaria de revistas que ella creía que era la persona que podía cuidar a su madre. Entonces, hace un testamento en 1970 donde declara heredera universal a su madre. Pero claro, en ese testamento hay que poner una sustituta vulgar. Esa es la palabra que viene en el testamento. Sustituta vulgar. Y pone a Clara Suñer. Que era la persona que estaba cercana en ese momento a Encarna. Pero cuando Encarna vuelve de México, ni tiene ya más contacto con Clara Suñer ni Pilar Cebrián a lo largo ya de su existencia. Pero ¿qué ocurre? Y eso es lo que contamos en el libro. Que Encarna, cuando muere su madre, cree que ese testamento ya se ha acabado. No cree que hay una sustituta vulgar que vaya a ser la que herede en su muerte todo. Te lo aseguro. Entonces, claro, esa condición de sustituta vulgar ya se la había olvidado por completo Encarna. Ya cree que a la muerte de su madre ya el testamento está muerto. Nunca mejor dicho. Y por eso no hace. Pero por eso se lo deja a Clara Suñer. No porque quisiera dejárselo a Clara Suñer. Y no hace porque no quiso hacer. Nada más. No hay otro del por qué. No hay. Si es verdad que durante hasta unos días antes de morir, siete días aproximadamente, lo cuenta Pedro Pérez que estuvo a su lado y lo cuenta en el libro, Encarna quería vivir y creía que iba a vivir. Creía que iba a ganar al cáncer. Lo contamos, nada más arranca el libro, quiero vivir, quiero vivir, quiero vivir. Cuando ya siete días antes de morir le dicen, Carla, te vas a morir. Yo creo que a ella le daba igual todo. Ahí por eso no hace testamento ni hace nada. Ella había dado y lo contamos en el libro que se han contado cantidad de falsedades. Ella da los poderes a sus administradores, los únicos que tenían poderes para todo el dinero de todas sus empresas. Ni Pedro Pérez ni Nuri Abad ni nada. Los administradores. Y es verdad que días antes le dice a Nuri que se lleve joyas y se lleve cosas. Pero quien tenía los poderes de las empresas del dinero de Encarna Sánchez no era más que los administradores que luego son los que se ponen a trabajar con Pilar Ceblana y Clara Suñez. Ahora, es muy fácil decir que me ha desaparecido todo. Así no tienes que pagar ni un duro hacienda. Claro. Es que cuando reaparece que es otra cosa que encontráis en el libro y me parece muy interesante porque durante años la figura de Clara Suñez ha estado ahí como en una nebulosa. Cuando ella aparece recibe esta herencia por sorpresa porque no contaba con ella ni mucho menos. Sorprende dos cosas. Primero que al principio hace unas leves declaraciones a los medios hablando de faltan cosas no vuelve a pronunciarse desaparece y curiosamente bueno, liquida todo vende las propiedades rápidamente todo, liquida todo. Una de ellas la famosa gaviotas hace Antonio Banderas con ella a la Casa de Marbella. Sin embargo, no vuelve a dar declaraciones a los medios y jamás bueno, sorprende que jamás quisiese hablar ni de su relación con Encarna ni siquiera defender el hecho de que se ha cometido una legataria. su relación con Encarna acaba en el momento que Encarna se va a México luego tienen una relación que era complicada porque incluso había meses que Encarna no enviaba el dinero para pagar la casa de Mirasierra que era donde ella vivía en la colonia de Mirasierra y la pasaba fatal y cuenta Esperanza Roy que era su vecina que la pasaba fatal que lo pasaba fatal para poder pagar la ley y que lloraba incluso porque no le llegaba el dinero y luego ya cuando llega Encarna y se produce ya una separación total y ya no se vuelven a ver o sea que escribía y tal lo cuenta Pedro Pérez en el libro es que ni Encarna llamó en su vida más a Clara, a Suñero o Pilar Cebrián ni Pilar Cebrián fue a ver a Encarna Sánchez nunca o al menos así lo cuenta Pedro Pérez que era la mano derecha de Encarna y se hubiera enterado de todo entonces no hay relación por tanto cuando recibe el testamento es por lo que te cuento o sea nada más y rápidamente los mismos administradores de Encarna son los que trabajan para ella rápidamente ahí está la clave de la herencia ahí está la clave del dinero y no en otras personas que se han dicho a lo largo de todos estos años y además como ni recordar una cosa que Clara Suñero desaparece de la vida de Encarna Sánchez y bueno y que desaparece de la vida pública no consiguió triunfar como actriz recuperó bueno su nombre real la vida la vida le puso le puso un cortijo vamos nunca mejor dicho porque la garza se lo quedó ella la garza lo vendió porque la garza la gran finca de Paquirri se la dejó a Isabel Isabel se la bandeó a Encarna porque Encarna le quería dar la sorpresa de hacer un cortijo dentro de la garza y al final cuando muere Encarna es la heredera quien tiene la garza la garza que recordemos para que no esté puesto es una finca que pertenece a Paquirri que durante años estuvieron matando por esa finca Isabel Pantoja y Carmina Ordoña la primera esposa de Francisco Rivera curiosidades de la vida acaban manos de la herencia de la heredera de Encarna Sánchez claro efectivamente o sea que hasta un cortijo se queda se queda la gaviota que luego se le ha que vender a banderas por obligación de Gil y Gil pero lo que te quiero decir es que detrás de toda esa herencia y el dinero solo hay dos nombres los administradores que tenían los poderes y Clara Suñer que en la heredera no hay más nadie puede mover el dinero si no tienes poderes es que durante mucho tiempo ha dicho no sé qué pero si los poderes están hay otras cosas lo que Encarna quiso hacer con sus joyas y sus vestidos que eso sí lo dijo en vida días antes de morir que quería que fueran a parar a Nuria Bat pues es la decisión de Encarna así se cumplió en el libro contáis con testimonios de personas que la conocieron desde artistas como Karina o Encarnita Pueblo que tenían amistad con Encarna ¿Llegáis a intentar contactar con Pilar Cebrián? Creo que Pedro Pérez sí porque hubo un momento lo contamos en el libro que se puso a disposición de la heredera y la heredera no quiso Es un poco definitorio eso Está clarísimo que se puso en contacto con su abogado diciendo que se ponía a su disposición para lo que fuera necesario en esa transición en su día y ya no y a partir y desde entonces no se supo más de ella Y ya es bastante llamativo Otra de las cosas que ha pesado sobre la imagen de Encarna Sánchez ¿Le costaban dinero las relaciones personales a Encarna Sánchez? Encarna era muy generosa En Dávidas hacia sus amigas sí, sí eso está contado en el libro como daba muchos regalos a todas las amigas sí y no solo amigas también a gente a Pedro Pérez también contamos en el libro anécdotas donde estuvo siempre a su lado también a determinados conventos organizaciones religiosas sí una persona generosa una persona generosa pagaba muy bien además pagaba muy bien y bueno y creo que Encarna era una mujer retroaída y que en el fondo lo que hacía era intentar ganarse a las personas o a sus amigas siempre a base de estar Dávidas para luego poder entrar a una relación más personal pero no era la que se tiraba de entrada al fango no era una mujer que se tiraba en ningún aspecto de su vida al fango sí, porque eso te hacía esa pregunta precisamente porque siempre se ha hablado de que a veces incluso algunas actrices conocidas han llegado a insinuar que Encarna era quien las buscaba no, no es verdad porque contamos otra anécdota en el libro que quien va a ver a Encarna todas las noches a Radio Mirama en Barcelona es Bárbara Rey no es Encarna quien va a ver a Bárbara otra cosa es que luego Encarna fuera a ver a Bárbara era como para ver la Bárbara en aquel momento claro, por eso te quiero decir entonces era Bárbara la que iba a la emisora a recogerle cuando salía de Radio Miramar cuando ella acababa en el paralelo que tenía sus espectáculos y lo mismo ocurría también con Rocío o sea, Rocío se veían por la noche en Madrid en esos años 60 y luego Encarna sí, iba a casa de Rocío donde vivía por las ventas de Madrid pero cuando ya se había forjado la amistad de entrada no se tiraba cuando ya veía que el campo estaba abierto entonces ya sí que ella era la que tomaba todo tipo de decisiones lo mismo ocurrió con Isabel Pantoja o sea, Encarna toma las decisiones cuando ve que Isabel le ofrece las posibilidades pero de entrada no es Encarga la que entra a caballo y a saco con Isabel Pantoja sino cuando Isabel le abre el campo y le deja hacer y entonces cuando sí que entra Encarna y coge y coge las riendas de hecho hay dos claras formas de parecer de proceder perdón que contáis en el libro la de Isabel Pantoja que accede y mantiene una amistad con Encarna Sánchez y la de Rocío Jurado que aquí contáis que hay un momento en el que Rocío decide dar un paso hacia atrás y decir bueno, el paso hacia atrás lo da Rocío obligada por García Berneta que era su su entonces pretendiente y novio que es el que una noche se persona lo contamos en el libro se persona en casa de Rocío a esperar que llegara Encarna cuando llega Encarna le abre la puerta y no la tiro por las escaleras de mi logro pero sí que la amenazo y dijo no vuelvas más aquí en tu vida eso para Encarna y además estaba doña Rosario la madre de Rocío y eso para Encarna fue un golpe también que no asumió y por tanto desapareció por eso te digo que era una mujer que no entraba en el fango no entraba en la guerra ¿no? de hecho Rocío otra otra punta importante Rocío Jurado nunca rara vez pronunció el nombre de Encarna Sánchez después de aquello pero te preguntaba por si habéis contactado con Pilar Cebrial la heredera que había sido amiga de había tenido una relación con Encarna en los 70 también llama la atención Isabel Pantoja jamás ha vuelto a pronunciar el nombre de Encarna Sánchez y bueno yo creo que si la preguntan por ella saldría corriendo porque ese querer borrar esa parte de su vida que además bueno yo contáis en el libro que fue muy generosa Encarna con Isabel sí fue muy generosa Encarna y Isabel también se portó muy bien con Encarna durante el cáncer de hecho contamos en el libro como cuando muere Encarna Isabel quería ir al sanatorio y es cuando Pedro Pérez lo contamos en el libro le dice hombre Isabel puedes hacer lo que quieras pero aquí están los fotógrafos y aquí está Nuri Abad que Nuri Abad era para Isabel Pantoja como la gran enemiga y tú misma hace lo que consideráis y es cuando María Navarro dice pues mejor no vamos que que Dios la tenga en su gloria y nada más pero sí que quería ir al sanatorio eso hay que es que hay que contarlo y a partir de entonces tiene razón que ya no más volvió a citar la palabra de Encarna ni nada en su vida ni nada porque también yo creo que fue una etapa que luego precisamente durante 26 años que murió Encarna es que estar con Encarna me parece que es que estabas con el diablo o sea es que hemos hecho de Encarna durante 26 años un diablo cuando era una persona con sus fallos con sus aciertos como cualquier ser pero no solamente era una diablo era también una persona generosa una persona comprometida una persona valiente y una persona que tenía genio y que tenía personalidad entonces yo creo que eso es lo que este libro refleja de una vez por todas y creo que es el homenaje que Pedro Pérez lleva muchos años intentándolo hacer y yo me he subido también a ese homenaje de hecho hay una cosa clara más allá del carácter de Encarna que en el caso de Isabel Pantoja no es que no hable de Encarna Sánchez nunca ha vuelto a hablar ni de María del Monte ni de Julia Muñoz por ejemplo ahí tiene como una serie de nombres vedados en su biografía y marcados además esos tres nombres por la generosidad que todas las relaciones de Isabel no acaban bien eso parece con María del Monte tampoco acabó como tenía que haber acabado ni la relación con Julia Muñoz acabó como tenía que haber acabado por tanto sería un problema interno de Isabel de sus relaciones sí, buenos llamativos como una pauta a seguir entre ella hablábamos de nombres hemos citado Mila Siménez Rocío Jurado Isabel Pantoja Nuria Abad aparece en el libro y además contáis muy bien esa especie de pelea y de pugna que tuvieron Isabel Pantoja y Nuria Abad por el favor de Encarna cuando Isabel llega a la vida de Encarna y Nuria llevaba allí muchos años en la vida de Encarna Sánchez bueno es que Nuria Abad es la persona que conoce Encarna estando en Barcelona en Radio Miramar se han dicho también burrada falsedad desde que Nuria Abad era una menor de edad no, Nuria Abad cuando conoce a Encarna Sánchez tiene 20 años es que el periodismo es contrastación el periodismo no son dimes y diretes tú te vas al registro civil y se abarca la parte de nacimiento de Nuria Abad y se comprueba de que Nuria Abad conoció a Encarna Sánchez con 20 años no siendo menor de edad como se ha dicho y a partir de entonces fue la persona que siempre estuvo en su vida siempre hasta los últimos días de su muerte que la cuidó pero Isabel veía que era competidora y no podía admitir que Nuria Abad siguiera la vida de Encarna porque era su secretaria la que firmaba los cheques era la que tal y contamos en el libro que iba hasta un día que Isabel ya coge un cabreo de narices se planta en la casa de la moraleja de Encarna y entonces abre los armarios que había ropa de Nuri coge esa ropa la tira al jardín para intentar hacer una fogata con toda la ropa o sea que es que yo creo que en el parte de la ruptura de la relación de Isabel con Encarna es la presencia de Nuri porque nunca Isabel quiso que Nuri estuviera y Nuri seguía la vida de Encarna entonces eso no lo admitía incluso hay una cinta que contamos en el libro en una conversación de Isabel con con Mariana Barro en la que le dice de todo a Nuri o sea que está claro de que era el gran escollo en la relación de Isabel con Encarna fue Nuri Abad porque Isabel quería ser única si de hecho las cintas ahora que lo sacas han sido muy importantes en la relación de Isabel y Encarna de hecho hasta tal punto la famosa cinta que llega a interview y Isabel se ve digamos que medio obligada a hacer un semiposado para interview hay más porque están las famosas cintas de Villarejo que también Villarejo le graba a Encarna Sánchez todo porque cuando se produce el robo de los 43 millones Encarna llama Corcuera Corcuera pone a Villarejo que le hacen volver a la policía incorporarse por cuestión de Estado y entonces la cuestión de Estado era controlar a Encarna Sánchez y Villarejo lo que hace es pinchar todos los teléfonos de Encarna hasta el privado con lo cual esas cintas sí que las tiene Villarejo y son cintas íntimas íntimas de Encarna Sánchez con Isabel Pantoja y con más no estamos aquí animando a Villarejo a que la saque porque en cualquier momento en cualquier momento serían como un regalo para cualquier medio de comunicación para terminar más allá de toda la biografía de Encarna Sánchez que bueno tiene pasajes apasionantes como estamos diciendo ¿qué de verdad queda de ella en los medios de comunicación que ha aportado de ella al mundo de la comunicación y de la radio en concreto en España? Yo creo que Encarna Sánchez hay que valorar su figura como gran locutora de la radio yo creo que ha sido la comunicadora más influyente más influyente también la mejor pagada pero Encarna tenía una cosa y con esto ya creo que podemos terminar que es palabra de Encarna esa palabra de Encarna llevaba a fieles seguidores allá donde fuera era palabra de Encarna era palabra de Encarna para la publicidad donde también fue pionera trayendo una publicidad personalista personalizada que ahora la hace todo el mundo y que la criticaron todo el mundo y la trajo por su experiencia americana de siete años haciendo este tipo de publicidad por lo que era una pionera y era palabra de Encarna y luego en el periodismo de investigación que hicimos el destapar el caso de los fondos reservados de Rafael Vera el todopoderoso entonces secretario de Estado que dominaba las cloacas del Estado español eso también le dio una gran veracidad ya no era solo la mesa camilla era Encarna hasta donde hubiéramos llegado pues la verdad no lo sé si nos hubieran dejado llegar o no pero ese cohete era un proyectil muy peligroso para muchos más que los misiles que han caído desgraciadamente en Polonia muchos más ese proyectil de Encarna conmigo con la veracidad del periodismo de investigación y Encarna con su palabra y ella lo entendió lo que pasa es que desgraciadamente el cáncer acabó con ella y ese año después de los fondos reservados que toda España ya nos seguía porque era palabra Encarna no sé hasta donde nos hubieran llegado o lo que podríamos haber hecho en esa España de los 90 de finales de los 90 y principios de los 2000 pero bueno la vida sigue y al menos queda aquí el libro que la valentía de Encarna Sánchez yo no la he vuelto a ver en mi vida como periodista de investigación pues es que esto hay en el libro de una mujer valiente también contradictoria una vida trágica una vida también marcada por no poder querer a quien ella quería en una España donde las libertades por desgracia no eran las de hoy Encarna en carne viva que Pedro Pérez Juan Luis Galeacho perfecto regalo para Navidad es además ahora porque son de estos libros que tienen de todo porque es además el libro adecuado para que los hijos se lo regalen a los padres y a los abuelos porque todos ellos seguro que han escuchado a Encarna Sánchez Gracias por ver el video